Pues como lo hacemos los miércoles, ya se ha venido acreditando poco a poco la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Elizabeth nos va a informar sobre esto, no sobra decir que se hace esta acción, se lleva a cabo esta acción, porque es mucho el bombardeo de mentiras en los medios de información, de muchas noticias falsas. Y es público y notorio que la mayoría de los medios de información están en una abierta campaña en contra de nosotros. De modo que hay que ir informando, ejerciendo el derecho de réplica y garantizando también el derecho a la libre manifestación de las ideas, no caer en la censura, en la mordaza, sino que haya libertades para todos. Los medios pueden ejercer todas sus libertades, todas, todas, todas. Prohibido prohibir, nada más que pues tenemos nosotros que informar para que no cunda la desinformación, las noticias tendenciosas de quienes están molestos con nosotros porque recibían prebendas de los gobiernos neoliberales, vivían del erario, a costillas del erario. Y ahora que ya no reciben subvención, se molestaron mucho. Y no sólo es porque ya no tienen la publicidad que se les daba en demasía, estamos hablando de 10 mil millones de pesos al año en publicidad. Durante el pasado gobierno, 10 mil millones de pesos. Pero no sólo era eso, sino que todos los medios más importantes tenían contratos de otro tipo en el gobierno, en donde se obtenían jugosas ganancias. Las mentiras es un ejercicio de transparencia en el que el gobierno de México ejerce su derecho de réplica frente a las noticias falsas o la desinformación respecto al quehacer gubernamental. En este espacio se exponen las mentiras o información engañosa. Para hacerlo, recurrimos a la metodología pointer recomendada por el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta consiste en ubicar las mentiras, analizar su alcance y precisar la información verdadera. Algunas voces de los medios de comunicación han señalado su preocupación porque en este espacio se ataque a medios de comunicación o periodistas y se descalifiquen las voces críticas y las opiniones disidentes. Queremos aclarar que esto no es verdad. Aquí no se cuestiona la crítica, ni se descalifican las opiniones, ni se censura la disidencia. Estrictamente, nos dedicamos a desmontar las mentiras que se difunden en medios de comunicación y redes sociales. Insistimos, aquí no se estigmatiza a periodistas ni a medios. En un país democrático, la discusión política y el derecho de réplica deben ser prácticas cotidianas que fortalezcan el debate civilizado. Si alguno de los señalamientos hechos durante nuestra locución son imprecisos o requieren de alguna aclaración, siempre estaremos dispuestos a reconocerlo. Pero no es coincidencia que los más feroces críticos de este espacio sean quienes monopolizaron la información en nuestro país. A esta le llamamos Nado Sincronizado contra Sembrando Vida. El 7 de julio pasado, el periódico La Crónica publica un reportaje titulado Falsean los datos de Sembrando Vida en el que supuestamente se altera información de los beneficiarios para inflar los patrones. El mismo día, Carlos Loret de Mola publica en su columna del Universal echan a andar el programa Sembrando Vida y que en lugar de reforestar, deforeste, porque motiva a los campesinos a tumbar árboles del bosque para poder sembrar. En ambos casos, se trata de información engañosa. ¿Por qué decimos esto? La siguiente, por favor. En primer lugar, el Gobierno de México no falsea información ni cifras de programas sociales. Los datos de los beneficiarios pasan por diferentes filtros antes de subirlos a la plataforma. En todos los casos, se verifica la autenticidad de los datos para que la información sea transparente y confiable. Y se verifica en campo la información. El compromiso del Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es que si hubiese una denuncia hacia un funcionario señalado por cometer actos incorrectos o ilegales, se presente inmediatamente al órgano interno de control y se inicie la investigación correspondiente. Le quería solamente comentar o hacerle un recordatorio hace tres meses, señor presidente, sobre el tema de la reapertura de la escuela del MESH en Hidalgo. ¿Qué informe nos podría compartir o cuál sería el informe que le pudo haber entregado la nueva secretaria de la SEP? Acerca del MESH se está trabajando, se va a reabrir, es un compromiso que se tiene, se va a cumplir. Con la pandemia se cerraron las escuelas, estamos ahora preparándonos para el reinicio a clases presenciales, tenemos que poner en buen estado a las escuelas. Ya voy a hablar de eso porque necesitamos del apoyo de autoridades estatales, municipales, también de las sociedades de madres, de padres, de familia, porque han estado abandonadas las escuelas durante mucho tiempo, hay escuelas incluso hasta vandalizadas y necesitamos arreglarlas porque vamos a reiniciar las clases, así, en definitiva, no hay nada que lo impida. Hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio y ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, necesitamos abrir. De modo que el inicio de clases se va a dar y vamos a presentar aquí, yo pienso que para la semana próxima, ya una propuesta para que con tiempo nos preparemos todos, madres, padres de familia, autoridades, maestras, maestros, todos, 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 o sea, que no nos malacostumbremos, sino tenemos que regresar.